¿Por qué sigue la leyenda negra? Bueno, pues porque les venía muy bien a los nuevos imperios para desviar la atención. El imperio más genocida de la historia de la humanidad, probablemente por números de víctimas, ha sido Inglaterra, sin duda. En Canadá murió el 95% de los indígenas, el 95%. En Estados Unidos solo quedó indígenas donde habían estado los españoles, a Norte y Grande no quedó ni uno. Y en Australia se cargaron al 90% también de aborígenes más o menos, 70-75%. A los que consideraban no humanos, pero en Pino siglo XVIII. En fin, bueno, ¿pero qué pasa? Claro, que si estaban los malos españoles por ahí, nadie se fijaba en Inglaterra. Inglaterra ocultó sus masacres, ocultó sus genocidios, no Inglaterra. Inglaterra, Francia, Bélgica del Congo, Estados Unidos, aunque el genocidio filipino tampoco nadie habla, pero realmente cuando se va a España es cuando empiezan los genocidios, incluso en América del Sur se podía hablar mucho de cuándo murieron más indios, si cuando estaba España o cuando se fue. Por lo tanto, les venía muy bien, les venía muy bien. Y les sigue viniendo bien.